Llegan las rebajas acompañadas de las restricciones con la entrada hoy de Tenerife en nivel 4. Colas a las entradas de los comercios, aforos limitados y distancia entre los clientes es la tónica en la mayoría de los establecimientos. Bajada de aforos, principalmente una persona por comercial, como mucho una persona más esperando y bueno, sobre todo seguir con las cuestiones de higiene y demás, lavado de manos y eso. Y muchísima más afluencia de gente, pero nosotros como tenemos el aforo de cuatro personas, lo mantenemos siempre a rara tabla. Las colas en la entrada de los establecimientos debido a las restricciones de aforo son ya la tónica habitual en las calles comerciales. Los clientes también toman sus precauciones a la hora de acceder a los comercios. No sé, no hay tanta gente, como te ponen el aforo en tantas personas y siempre he distanciado de las personas. Yo intento no ir a donde hay mucha gente porque tengo miedo. Intento venir a lo mejor a estas horas o a las horas del almuerzo, a lo mejor que no suele estar tan concurrido. Cuidado el mismo que antes. Y las restricciones, tampoco es que lo note. Seguir las indicaciones, respetar las normas y hacer las cosas con lógica, seguro que nos ayudarán poco a poco a salir de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir.